La mitad de 100, mitad significa divídelo entre 2, así que a ese 100 vamos a dividirlo entre 2. Para resolver esta división empezamos siempre con el número que está para este lado, con el 1, pero como el 1 es más chiquito que este número que está aquí adentro, que es el 2, agarramos un número más acá, o sea sería 10. Ahora sí, como 10 es más grande que este 2, ahora sí ya podemos empezar. A ver, 2 por cuánto me da 10 o cercano a 10? Por 5, ¿verdad? Exacto, me da 2 por 5, 10. Ahora se resta, siempre se resta esto primero, 0 menos 0, 0. Ahora acá 1 menos 1, 0. Como ya hemos restado, ahora baja el número que acompañaba por acá, que es este 0, ya está. Y siempre que bajes el número que está por acá y aún continúan siendo por acá puros ceros, cuando eso ocurra, acá agregas un 0 y ahí termina la división. Respuesta, 50. Mitad de 100, 50.